Oigan caro, ustedes saben, estamos activos de Patrón Boutin He hecho dos entrevistas hoy, gracias a Dios Estamos aquí con... La Califa 23, la gente me conoce y sabe que es lo que es conmigo ¿Y conmé? Only one chatty, baby Yo tengo una pregunta, la dos Dime ¿Cuándo ustedes se conocieron? Oh, hace pila En lo que era ¿Cómo fue, cómo fue? Nos conocimos con Play, tú sabes, porque yo le estaba tirando a Gordy Boy Enamorándolo, y ella era la que tenía el Instagram Y cuando ella me dijo, soy yo la mujer de Gordy Boy ¿Y tú sabes, Playto? Y ahora estamos las dos rulings ¿Y tú estabas celosa en esos tiempos? No, eso no, yo le dije, maio, ¿y dónde es que tú estás? Para frenarte, rapidísimo, le frené y mira ¿Se hicieron amiguitos? Claro, ven acá, full ¿Y cuál ha sido tu experiencia en esta vida con Gordy Boy? No, manito, lo que uno tiene que cogerlo suave ¿Por qué es que uno puede hacer? Yo me gozo, todas las mujeres que le tiran a Gordy Boy Yo a veces le digo que dónde es que están para yo frenarles rápido ¿Pero a veces usted quilla o no? No, yo nunca me quillao Sin embargo, yo las busco a las mujeres Yo les digo que dónde es que están para yo caerles rapidísimo Hay algunas muchas que están buenas Pero algunas son unas ratas Ah, ok Y háblame un poco de ti ¿A dónde te dedicas? Tú sabes, yo me dedico a las redes sociales Tú sabes, el artista ¿Y tú cuántas y de todo? Yo tengo un tema ahí que le tiré a Tontón ¿A Tontón? ¿Y por qué a Tontón? No se sabe, no hay que hablar mucho No hay que hablar mucho ¿Y por qué fue eso? ¿Por qué fue eso? ¿Por palón o qué? Por malapaga, malapaga Él sabe que le malapaga ¿Ah, te debe él? Claro que me debe Él sabe No hay que apuntar mucho Muy malapaga ¿Y cuándo tú y Gordy se conocieron? Nosotros en realidad no conocimos hace como 4 o 5 años por ahí Tú sabes, yo Yo le tiraba a Gordy y él no me hacía caso Entonces yo vine y fue allá y le bajé para allá con Como yo así, como yo soy De una vez dijo que yo sea mujer de él y aquí estoy Y tú, ¿tú tienes novio pareja o algo? Claro Claro que sí Sí, por eso en el tema, el tema de Gordy Boy, ¿no es? Sí, sí ¿Y tú cuándo se está Gordy? Decimos ya que se va a matar Yo tengo un año atrás, tenía un año, tenía, tú sabes, cayéndole a Gordy Boy Tirándole, mandándole a esta carta para allá, para Nueva York Pero ella era la que recibía toda la carta de Gordy Boy Ella era buenísima, ella era buenísima Yo se la acepté, te toita la carta, ven acá ¿Y cómo te recibió Gordy? Normal, normal, tú sabes, bajo perfil No se puede romper ¿No te yo ni voy a tener seguridad en nada? No, no, porque Gordy Boy es heavy, Rulis Ella también Es más, ella me gustó más que Gordy Boy Claro Y ustedes tienen más Oh Ustedes tienen más de un año conociéndose y eso, compartiendo Claro, tú no, oye, que ese es mi Rulis también Estamos Rulis las dos Andamos Rulis para arriba y para abajo Están en la buena y en la mala Claro, esa es mía Yo soy de colaboración, Paulifan Vayan al Instagram, que trabajan en abajo Y también vayan al Instagram de la Domi Khalifa, allí está abajo, vencita ¿Me puede buscar en Instagram como la Domi Khalifa, allí está abajo, vencita ¿Me puede buscar en Instagram como la Domi Khalifa, allí está abajo, vencita ¿Me puede buscar en Instagram como la Domi Khalifa, allí está abajo, ahí? Ahí está el lindo Domi Khalifa, para que ustedes vean que es lo que una movie, de verdad ¿Y cuánto tiempo, cuánto tiempo tú tenías que no venir a la República Dominicana? ¿Qué te digo? Yo voy y vengo Nosotros desacatamos y le dijimos, ven, vámonos, vámonos Venía mucho, ¿no? Claro, yo le dije, more, vámonos porque ya tú, si tú quieres mi marido Yo quiero mi marido, vámonos a las dos juntas Y ella dijo que está bien ¿Te comparten? Claro, venimos a las dos juntas ¿Y usted tiene muchos que no venían para acá? Como tres años por ahí ¿Y tú? No, yo voy y vengo, tú sabes, Rulli Rulli, yo no tengo mis papeles Estamos haciendo la vuelta ahora con el Goldi Y la Chanti Claro, yo me voy a casar a los toditos ¿Están casados tres? Claro ¿Y ustedes se han matado, ustedes han peleado juntos? Antes no hay un problema Yo ya peleamos con Goldi Ah Cuando él trata de buscar una malocorita que no se ve tan buena como nosotros Nosotros le peleamos a él Si ustedes supieran, estamos aquí en el Patrón Boutique Ustedes saben, la mejor calidad de té A nivel de flow de capos Los capos que quieran Venir a la que hace, heavy, de arriba a abajo Frenen aquí Hay piscina y de todo Miércoles de piscina De Patrón Boutique ¿Y la infancia de ustedes dos? ¿Cómo fue la infancia de ustedes dos? Yo sé que ustedes no se conocían Pero ¿Cómo fue diferente? Yo viví en las Romanas, tú sabes Y... Nada, tú sabes Después mi papá me trajo para los Estados Unidos Y yo empecé a vivir allá en Boston Rulli y vaina Y después me dio por Goli Porque era un negro que se veía rulli, bacano Así como me gustan los negros, así, desacatados Y lo vine a buscar ¿Y te lo llevaste? Me lo llevé Y ahora ya es mío Y el que quiere problemas, que me deje cabello Mira, búscame, me buscan en mi Facebook En mi Instagram Donde sea Only One Charibel El que quiere problemas conmigo, que me busquen ¿Y tú? ¿Cómo fue tu infancia y eso? Rulli, un motor Tú sabes, atrás De Sabana A3, un motor Tú sabes, hociando ¿Y en la escuela, lo menos, te enamorabas en Pilates? Antes no, porque yo estaba un bagre, ahora no ¿Y a ti también te enamorabas mucho en la escuela? No, yo tenía muchos tigres Tú sabes, que yo le tiraba, di que le mandaba vaina, di que bolón, ni vaina rara, di que para que me quisieran Ni vaina, sino que estaban por mí Pero ahora todos están por mí, pero yo no estoy por ellos ¿Y cómo fue la relación con su padre? Mi papá, yo lo quiero mucho, mi papá, tú sabes, mi papá es mi papá ¿Y igual a ti cómo fue? Esa gente también todita ¿También? Ellos también todita, claro ¿Tu primer tatuaje cómo fue? ¿No te echaron tu boche ni nada de eso? No, no, porque yo vivía eso, de sola, cuando eso No, ok Ese disparate, malísimo me lo hicieron, tú sabes ¿Ya cuándo lo arreglaste? Ahí, sí Para ti hay que representar los tatuajes Mucha gente dice que es una moda y mucha gente lo critican por eso Si tú supieras que yo me levanto y me dio para hacer un tatuaje me lo hago Pues claro, yo creo que eso es así ¿Así de una vez? Porque yo lo que tengo es ramos y rosa, me gustan las flores No, no, ok ¿Y igual a ti tienes tatuajes también? ¿Cuál fue tu mejor tatuaje? Yo tengo este que está aquí, que es en este mundo para la fama Y me hice este aquí que es Charibel, el nombre es mío Rochelle, el nombre de mi hermana Y Chery, el nombre de otra hermana mía Tú sabes, eso simboliza yo y mi hermana ¿Se va a tatuar ella? Con un tatuador duro de aquí, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama el tatuador? Con Carlos Junior de Santiago Ayer, en la entrevista que estaba ayer de mi hermano Alecito y Jefferson El tatuador le se llama Muerto Tattoo ¿Qué? ¿Se llama Muerto Tattoo? Así mismo se llama Muerto Tattoo Ah, no, yo no voy a ir para ir, yo no me quiero morir El tipo está lleno de tatuajes, di que tú sabes, está en los ojos lleno de tatuajes No, yo no me voy así así, no, tampoco así Pero así, en todos lados, aquí así Una pregunta, si te buscan problemas, tú resuelves Si me buscan problemas, pero por eso es que yo tengo esa uña partida Es por eso que tengo esa uña partida Ustedes me ven así, pero no di que nada más loca de moño, yo soy loca de verdad ¿Tú matas por lo tuyo? Oye, yo maté a quien sea por Gordy A quien sea Y más si son rana entonces Igual a ti, igual a ti ¿Tú matas por lo tuyo una vez? Claro, por ello y por Gordy Por ello y por Gordy, claro ¿Es así, Luli? Esa es la mujer mía y Gordy también, el mario mío Un debate, un debate, un debate ¿Si Gordy quiere salir con una, cómo se hace el caso? No, es que no es así, es la 2 Nosotros le hacemos un show a él, es la 2 Si no vamos a la 2, no vamos a ninguna Y si no es la 2, no Caemos las 2 a ella, a la otra que está en la calle ¿Ustedes han fallado eso también? Un golpe, durísimo le damos ¿Y ustedes han encontrado problemas en la calle? No, porque en realidad las mujeres están claras Que ellas no buscan problemas Están en su lado, la verdad, sí mismo Las mujeres no están buscando problemas ni nada Aunque busque en su grupo Que ellas no caben más Que ellas no caben más Gordy Es un triángulo estamos haciendo un debate que es un ejemplo cualquier problema que si viene una rana y trata de meterte contigo y ella le damos golpe por eso que me falta una uña rapidísimo le damos durísimo lado y como es como que ustedes duermen los tres ejemplos ella duerme en el lado derecho y del lado izquierdo y algunas veces lo que llamó ya duermo para los bien tú sabes ya para arriba del mismo lado para o no vamos lado a dormir y una pregunta desde que gané a menudo mensual con gol que nosotros no nos llamó con el gol está bien esto que tiene que ser respeto con él está bien tú sabes le damos super cosa pero él coopera y cuando piensan en ese de república dominicana no lo estoy echando es una pregunta lo que pasa es que estamos queriendo no ir hace tiempo pero tú sabes a gol y siempre lo llaman para un party y si hay paris hay que hacer los paris la diligencia de una obra que es tu opinión de eso también no estamos en la diligencia estamos en el media tour de gordi ya ustedes a fiesta por pila fiesta por pila pero claro dos paris ahorita ruling después de aquí tú sabes que la gente no lo ve pero tú sabes eso cobra más dinero obviamente para esos paris ustedes han visitado el malecón que si hemos visitado el malecón a lo que usted está aquí en realidad no hemos hecho tanto coro por ahí pero ahora que tú lo menciona vamos a ir a hacer coro te ponen por ahí y te pregunta por medio que preguntemos por ti que una vez van a saber yo tengo mi gente ya también en el malecón y la avenida paña ruling nos vamos para el malecón tirando para la piscina para la playa otra pregunta le tengo usted que tú hace que te levanta hasta que te acuedes ay no no podemos decir eso porque es que demasiada vaina explícita y tú sabes que a veces youtube bloquea la vaina no 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 es decir el desayuno el café tú sabes ruling con el café de tenerlo ahí ella cocina buenísimo a veces ella cocina pero tú sabes es lo que le hago coro es usted está entorniado a ver quién frega quién frega un día otro día no yo friego todos los días porque ella le gusta cocinar ah entonces tú cocinas y ella frega y ella frega claro usted ha escuchado los famosos picapollos hoja ay no el picapollo de rafa sabe más bueno que ese discúlpame hoja discúlpame 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 pero una pregunta que le tengo que no se quille porque no es lo que está diciendo la realidad una pregunta que le tengo su papá aceptó un ejemplo su padre aceptaron las relaciones de una vez pero es que no lo que yo digan a lo que uno quiera pero aquí hay cédula y pasaporte aquí hay cédula y pasaporte no tiene que ver tú me entiendes pero antes antes cuando ustedes enamoraban que iba a decir que un noviecito a la casa nunca fue un noviecito a la casa no a mi casa nunca fue nadie yo sepa que yo sepa nunca fue nadie que va a ir a privado yo no lleve ningún novio para mi casa mira yo lleve una vez yo lleve un novio para mi casa la pan de mi abuela y mi abuela me lo dijo si rafo yo no llevo mano de mi casa porque es que los pais de uno lo que quieren que uno lleve de queso blanquitos con corbata y vainas igual con corbata no dan nota los morenitos los morenos son los que están rurales son los que están buenísimos ya una pregunta para finalizar los flow como ustedes se lo combinan un ejemplo a veces salen igual o si no diferente así no ella tiene su flow durísimo y yo tengo el flow mío tú sabes eso hablamos una a la otra y que me que tú crees que tú crees que me veo bien así ella me dice si tú estás buena así si ella es buena yo le digo tú estás buena así también y nos vamos así todas las calles y cuántos años tienen tú y goli hoy en día cinco años ya y contigo un año casi dos pero ya esos cinco años son míos como quien dice por siete y tú por cinco que lo más difícil que usted ha pasado juntos qué podemos decir dile tú more a ver qué es lo más difícil que usted ha pasado qué te digo es que tú has sido bueno gracias a dios no hay nadie que malo no te puedo decir tú sabes tendría que pensarlo pero esa pregunta déjala para la otra entrevista para la otra ah pues viene otra conmigo de verdad no ha pasado ningún bache todo ha sido bien tú sabes goli todo lo que nosotros decimos va si nosotros decimos vamos a poner este puente él viene con nosotros para ese puente si le decimos vamos para acá él va para que le damos para allí y vamos para allá él siempre lo que nosotros digamos es lo que él hace es lo que ustedes le digan es por eso que nosotros lo queremos y todo para él tú entiendes por eso que la uña está rota por problemas claro, problemas y cuándo fue la última vez que tú peleaste ayer tú no oyes ayer y dónde fue allí por allá por un barrio allí no sé cómo se llama el barrio ah y tú también metiste en ese pleito no me pude meter porque ella le dio con toda la tipa no pude pellicar ella no tuvo que resolver porque ya yo yo en realidad yo le di en toda yo le di durísimo normal, te quedó mirando por si venía otra claro, claro ella se quedó mirando por si venía otra subíme arriba pero como ella vio que no había más nada y que ya yo había acabado con eso ella lo dejó ahí ya, problema resuelto claro después de todo ese problema ¿se quedaron en la discoteca o se fueron? no, nosotros nos quedamos ahí gozando porque qué paniqueos tenemos no tenemos paniqueos ¿y tú cómo te dijiste diablo, te pasaste de ahí te duro? tenía que llamarme pero yo estaba ruling por otro lado con una cerveza tú sabes, buscando la bebida ah ok ya para terminar, regálale un consejito al público ustedes dos, ¿qué usted dice? ya hagan su deligencia si la gente está criticando tanto en las redes sociales que eso no deja, hagan su deligencia y estudien también así mismo, ¿y tú qué el consejito le manda al público? y yo que yo le puedo decir a mujeres que dejen estar jodiendo y asalando a los hombres dejen estar jodiendo que por eso es que están fuera en agua de contento por eso es que la dejan sola por eso es que se quedan con 7 y 8 muchachos solas porque es que están jodiendo y asalando demasiado dejen estar chequeando tus celulares y dejen estar chequeando de que las redes sociales esa vaina que eso es lo que hace que se sofoca por eso que ustedes están sofocados están explotando y se sofocando en la casa traeme a ese, el favor, haga ese ¡eh! ¿cómo que se llama el de El Polo Echeverle? Digo, ¿sabe lo que es? Digo, ¿qué es lo que es con ella? No sé, la jefa, la patrona Char y la jefa le dicen ¿lo que ella diga eso es? Ella diga eso es desde que llegó a la vida de El Pirobe lo que ella diga eso es esa es la mujer que no tiene en flow en picanturri, mira para abajo esa es la mujer que me pone a mi bacano me manda mis 100 dólares, mis 300, mis 400 ¿ustedes saben? porque yo están para allá y yo estoy aquí pero esas son la gente que... ¿y ya está terminando el manito? ¿regalar un verso al público? ¿a qué tú dices? No, yo ahora mismo no estoy en eso ahora mismo yo soy, tú sabes el hombre UD que hace la diligencia ¿qué regala de tu internet? El hombre que no se para cuando estamos peleando Ah, ok, ya, de los problemas y eso Y de todo, mira ese full, ese es el manito mío cuando yo le quiero dar Gold D. Boy yo que hay una siela que me consigue y me dice mira manita así, no, por favor, no me lo mate pero... Yo le hago caso Yo le hago caso Yo le hago caso Yo somos una familia, una familia que... ¿me entiende? envidiable porque nosotros es... ¿Ustedes son hermanos, primos? No, más que nosotros somos... hay que inventar una palabra porque hay manos, los hermanos que dicen se traicionan y van a nosotros somos más que hermanos nosotros somos otra vaina, ¿me entiende? Los hermanos no se usa, hasta los hermanos traicionan nosotros somos... hay que inventar otra palabra la vamos a inventar, tú sabes, pero... va en eso Ya para terminar, regalen su Instagram ahí a la gente El Instagram mío es OnlyOneCharibel ¿Y el tuyo cuál es? La Domi Khalifa, allí está abajo Ustedes saben mi gente, Caprimani TV con la Domi Khalifa y con la Domi OneChar Ustedes dicen Caprimani TV Show Andamos aquí en Patrón Bucía ¡Gracias!